Hay más adelante. Cuando digas. Vifrost, ¡desde arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Por aquí. Gracias. 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 Skull, por favor. ¿Estás listo? Sí. ¿Y tú? No me iré sin mi hermano. No. 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 Some one costó la huma. Vamos por ti, Yngvi. Revelan su posición completamente ¿Qué? ¡Idiotas! No, si es la mismísima Reina Muérdago Muy graciosa, por cierto